¿Qué tal amigos que nos sintonizan? Mi nombre es Angélica y el día de hoy me da mucho gusto traerles esta opción de arroz cocido. Estamos con la chef Linda Valderas. Chef, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios aquí seguimos trabajando. Estamos en casita el día de hoy. Perfecto. Chef Linda, platícanos cuáles son las opciones que nos vienes ofreciendo esta ocasión. Bueno, les podemos invitar a que cocinen con el arroz integral, sobre todo en estos días que necesitamos nosotros tener más nutrientes y mejorar nuestra alimentación. Empezar a cocinar con el arroz integral del arroz del estado de Morelos y aprender sobre todo a prepararlo. Es un secreto facilísimo. Por ejemplo, nuestra taza de arroz integral la dejamos remojando un día antes en agua a que cubra bien. Al día siguiente lo extendemos bien en un platón y empezamos a guisarlo. Y ya con eso nuestro arroz se va a suavizar y con eso va a ser más fácil para nosotros guisarlo. La proporción de agua, no se les olvide, para una taza de arroz integral son dos tazas tres cuartos de agua, a diferencia del arroz blanco que es una taza de arroz por dos de agua. Perfecto. Oye, chef Linda, y ya tenemos aquí lo que nos vienes ofreciendo. Platícanos cómo podemos conseguir este arrocito que ya nos lo ofreces cocido también. Bueno, nosotros en la arrocería Linda Valderas realmente lo que nos dedicamos es a hacer pasteles de arroz, pero fíjate lo que está sucediendo estos días que estamos aquí en casa, las personas nos han requerido que les ofrezcamos otras variedades de productos, ¿no? Y estamos preparando lo que es el arroz blanco, el tradicional con verduras, que es el arroz primavera, el arroz verde, el arroz a la mexicana y también el arroz integral. Ahorita, por ejemplo, estoy tostando arroz porque tenemos que hacer harina de arroz para los pasteles que tenemos de pedido el día de mañana y nos estamos preparando para mañana. Perfecto. Chef Linda, danos tus datos de contacto donde podemos conseguir el arroz cocido y también los pasteles. ¿Cómo podemos contactarte y de qué manera podemos venir por ellos o los envías o cómo es? Bueno, a raíz de esta contingencia estamos ofreciendo la entrega a domicilio por medio de Radio Taxi de Tlali o si las personas pues se organizan y tienen que salir a calle, pues aprovechan y pueden pasar aquí al domicilio a recoger sus pedidos. El teléfono es el 777-120-4034. Ahí les atiendo yo personalmente, es mi celular. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí esta muy buena opción para un arroz cocido ahora que todos estamos en casa con la familia. Muchas gracias, Chef. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.